Para el siguiente juego os voy a hacer trabajar un poquito. El juego se llama el cuadrado mágico. Los efectos basados en el cuadrado mágico, en los cuales la suma de números en sentido horizontal, vertical y diagonal, proporcionan siempre la misma cantidad, son efectos realmente sorprendentes. La versión que os muestro a continuación se puede realizar y presentar como un juego, tanto para números de magia de cerca como para juegos de salón o escenario, según el tamaño de los útiles, de los cuadrados que utilicemos. Yo os muestro este, no es válido, solo es a modo enseñanza, ¿de acuerdo? Porque es para que veáis de qué consta. El cuadrado debe ser suficientemente grande como para que en su interior quepan las cartas. Lo vamos a hacer con naipes, ¿de acuerdo? Os explico. El mago coloca sobre la mesa 12 cartas rojas y 12 cartas azules, o negras o las que tengáis, da exactamente igual, ordenadas de forma ascendente, del 1 al 12, formando dos grupos. Acto seguido pide a un espectador que separe 4 cartas consecutivas de uno de los grupos de los 12 naipes consecutivas, ¿de acuerdo? Sobre todo eso. El otro grupo de cartas debe tomarlo en la mano para colocar naipes en las casillas de un cuadrado con 16 cuadros, como este, que tienen números ordenados de una manera aparentemente aleatoria. Ahora os mostraré al final. Las cartas quedan ordenadas del siguiente modo. Colocaréis las cartas y esto debéis memorizarlo. De esta manera, quedando 4 cuadros vacíos. A continuación el presentador, o mago, del juego utiliza el cuadrado con 16 cuadros, en los cuales se ha debido comprobar previamente que cabe un naipes, como os he dicho antes, en cada uno. Los 4 cuadros vacíos se llenan con las 4 cartas separadas por el espectador. Supongamos que las 4 cartas elegidas fuesen el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya os he dicho que tienen que ser consecutivas. El resultado final quedaría de la siguiente forma. Yo os muestro el siguiente cuadro. Así. Con esta distribución, puedes conseguir el mismo resultado al sumar todas las hileras en cualquier sentido. Y en este caso, si sumas todas las hileras, tanto en horizontal como en vertical, su resultado es 25. Debes insistir ante el público que si los números elegidos por el espectador hubiesen sido otros, las cantidades no coincidirán como en este caso. Puedes comprobarlo haciendo la operación con otras cifras. Seguidamente, te diriges a los espectadores con las siguientes palabras. Yo sabía con antelación qué números elegirías tú, se lo dirás, al espectador que haya hecho la elección de los 4 naipes consecutivos. El 4, 5 y el 6. Y a continuación, giras la cartulina donde está dibujado el cuadrado y en su dorso. Y con números grandes aparece el número 25. Que se corresponde con el total de la suma de los números escogidos por el espectador. ¿Cómo llevar a cabo dicho juego? Continuamos. Para realizar el efecto necesitas 9 cartulinas, cartón o papel, o recuerda que deberá ser del tamaño del naipes para que quepa adentro. 9 cartulinas con los 16 cuadros en sus caras. La elección por parte del espectador de las 4 cartas seguidas limita las respuestas posibles a 9 combinaciones. En las 9 cartulinas incluirás en la parte de atrás, empezando por 22, ya os muestro la tabla. Vamos a ver. Cada una de ellas llevará un número distinto, empezando por el 22 y acabando en el 30. Yo os muestro la siguiente tabla, aquí, para que la veáis claramente. Si el espectador elige las cartas del 1 al 4, el resultado será 22. Si las escoge del 2 al 5, será 22. Así consecutivamente. Así que en el momento que tú veas las cartas que elige, tú ya sabes qué cartulina deberá escoger con el doso, con el número en el doso marcado. Continuo explicando. Cada secuencia de números produce un resultado distinto. Por lo tanto, en las 9 cartulinas de que dispongamos, escribiremos un resultado distinto en cada una de ellas, según la tabla adjunta. Es fácil recordar el número que corresponde a cada cartulina, ya que el número final del número que coincide, que mucha gente me dirá, ¿y cómo recuerdo de tantos números? Pues os explico. El número final coincide, a ver que me he perdido, con la segunda cifra de la secuencia. Y al separar el espectador los cuatro primeros naipes, sabremos qué cartulina es la que tenemos que sacar. Es decir, si te fijas, el 3 coincide con el 3, el 2 coincide con el 2, el 4 coincide con el 4, el 5 coincide con el 5 y así consecutivamente, ¿de acuerdo? Comprobamos el orden que han sido colocadas las 12 cartas por parte del ilusionista en la primera figura. Este orden debe respetarse siempre. Las cartas deben estar en esa posición, aunque aparentemente al colocarlas lo hagas como si fuera al azar. Eso sí que debes memorizarlo. La colocación de los naipes debe ser exacta para que dé, exactamente la que os muestro aquí, para que dé el resultado final. Aunque en apariencia se coloquen al azar, los cuatro naipes restantes deben emplazarse en las cuatro casillas vacías en un orden determinado que te describo a continuación. Y os fijáis en el siguiente cuadro que os he puesto. Deberán colocarse partiendo del centro y en sentido inverso a las agujas del reloj. La primera carta debe situarse en la segunda hilera horizontal, la segunda aquí, la tercera y la cuarta, con lo cual hace esta rotación. Como los huecos siempre van a ser los mismos, esta es la rotación que llevan. Recordar siempre sentido inverso a las agujas del reloj. Se trata de un buen efecto, es completamente automático, pero muy entretenido en su presentación. Con lo cual es muy importante saberlo presentar. Lo cual despierta siempre la curiosidad del público. Quizá ha sido un poco lío la explicación. Como siempre ya sabéis que para aprender los juegos requiere, todos los que son automáticos o matemáticos, mucha memoria y, bueno, algo de memoria, tampoco es una cosa... La tabla la podéis llevar junto a las cartulinas que utilicéis en su momento para la presentación y sencillamente deciros que tengáis mucha suerte con el juego y adelante con él. Hasta el próximo vídeo.